hay que entender cuando dios está prometiendo porque el que promete es dios y las promesas en dios son sí y son amén en él aprendamos eso en dios sus promesas son el sí y son el amén así que hay un amén para ti mi hermano mi hermana un amén de parte de dios si decimos señor tú vas a completar la obra de la restauración en mi vida en mi casa y con mis hijos entonces el padre dice amén el señor dice amén así así sea así sea y así y así dios lo hará alabado sea el nombre del señor lo está entendiendo lo está comprendiendo hermano porque es conforme a lo que sale de la boca de él y pensamiento de él entonces mire lo que lo que dios nos viene hablando lo que dios nos está diciendo por eso no hay nada que pueda hermano estorbarle a él lo que él quiere hacer cuando nosotros hermano somos obedientes entonces a dios se le facilita el poder hacer lo que él tiene lo que él va a hacer en nosotros hay que ser obedientes hay que ser obedientes no hay que ser rebeldes todo espíritu de rebeldía toca echarlo fuera de nuestras vidas que es descontaminarnos de toda rebeldía rebeldía ancestral porque hay una rebeldía ancestral y hay que sacar esa rebeldía hacia la afuera en el nombre de jesús hermano no hay que ser duros de corazón no hay que ser rebeldes no hay que ser ostinados como lo fue israel duros de corazón incircuncisos y ostinados pero usted está llamando un remanente para que hermano sea sea obediente sometido al señor y viva para el señor y viva para su gloria porque hay un propósito hermano hay un propósito en tu vida hay un propósito en tu casa hay un propósito en tus hijos hay un propósito en el remanente del señor jesucristo hay un propósito ya hay que vivir para ese propósito entonces hermano entendamos eso para qué hay que vivir para el propósito de dios para eso hay que vivir porque todo lo que dios hizo hermano porque en este contexto todo dios lo hizo con una finalidad el salvarnos ya el señor nos salvó en jesucristo escúchelo bien ya tú eres salvo en él ya recibiste el perdón de los pecados por eso créele al perdón de dios cree hay quienes no creen al perdón de dios y todavía viven hermano viven todavía en culpa y no han podido sanarse de esas culpas y se flagelan y se castigan porque no le han creído a dios no le han creído al perdón a ese perdón que ya en cristo jesús lo hemos recibido hemos recibido un perdón en él lo hemos recibido lo hemos recibido mis amados hemos recibido del señor misericordia gracia y misericordia gracia y misericordia tú has recibido de parte de dios y dios ha puesto misericordia sobre ti ya después y dios ha puesto gracias sobre ti y te ha perdonado el señor te ha perdonado te ha reconciliado porque ahora estamos reconciliados con dios antes no estábamos reconciliados antes éramos enemigos de dios por por la condición por por lo que éramos hermano que no estábamos todavía justificados pero ahora en jesucristo y en la fe que es en cristo jesús tú ya eres justificado por la fe no por las obras sino por la fe que es en jesucristo ya alcanzaste justicia ya el padre te ve a través de jesucristo porque el padre nos mira a través de cristo nuestras vidas están escondidas en cristo jesús es lo que es el resultado de una salvación tan grande de una salvación que ya dios obró y manifestó a través del señor jesucristo hace ya más de dos mil años hace ya más de dos mil años dios obró esa salvación mis hermanos mis hermanas para que lo entendamos y para que sepamos que él nos salvó ahora busquemos cada día ese propósito y por qué me salvó para qué me salvó para qué me salvó para qué para qué me escogió oye para el propósito para qué me escogiste padre para qué me salvaste para qué me ha llamado así como llamaste a otro siervo en el pasado porque a los que a los que llamó en el pasado lo llamó para un propósito cuando llamó a abraham lo llamó para un propósito cuando llamó a jacob lo llamó para un propósito por eso aquí le está hablando dios a a su siervo a jacob está hablando al que al que formó a jacob que el día pasado dios hablaba a través de la sierva cerca de lo que era jacob lo que fue su naturaleza y lo y en lo que dios vino a hacer en él como dios obró poderosamente en él e hizo de él un hombre nuevo un hombre nuevo un hombre cambiado por el poder de dios porque eso hace el espíritu santo el espíritu santo cambia 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 hermano trae esos cambios poderosos y gloriosos donde donde las vidas son renovadas donde las vidas son transformadas para la gloria de dios por el poder de dios eso lo hace el espíritu santo eso lo hace el dios todopoderoso el dios de toda gloria el dios de toda misericordia entonces muchos siervos lo entendieron ese para ese propósito moisés lo entendió ellos comprendieron por qué dios lo llamó para qué dios lo llamó para qué para qué fue su elección la elección hermano que dios hizo también en arón en la tribu de leví los levitas esa elección de que dios hizo en ellos que tenían que hacer ellos servir a dios servir en las cosas santas los apóstoles llegaron hermano a entender ese ese para ese propósito para que dios lo sacó de de ser pescadores de aquellos que remendaban redes de aquellos que cobraban impuestos y aquellos que eran aún revolucionarios pero dios lo llamó dios lo llamó y y entendieron el propósito para qué lo llamaba para qué para qué los había dios salvado y los había tomado para para que lo siguieran a él entonces nosotros tenemos que irlo entendiendo día a día hermano día a día no solamente dios me salvó para estar en una iglesia para estar en un grupo no solamente dios me salvó para eso no solamente dios me salvó para cantarle no solamente me salvó para que lo alabe para que le exprese sino hermano hay un propósito hay algo hay algo que es profundo de parte de dios por eso tenemos que ir a ir a lo profundo buscar lo profundo lo profundo lo que lo que va más allá por eso hay que salir de la de lo que es la religión de lo que es la apariencia todo eso por eso dios nos ha insistido tanto en en hermano en soltar todo lo que es religión que la religión nos enseguece la religión nos estanca la religión nos paraliza y no nos deja hermano avanzar no nos deja proseguir no nos deja ir a lo profundo no nos deja ir al par al propósito para que lo entendamos porque dios quiere que entendamos que entendamos por eso la oración del señor jesucristo la oración de juan 17 él lo dijo allá en esa oración padre santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad o sea que por medio de la palabra de por medio de la palabra santa por medio de la palabra dios iba a revelar ese propósito también ese propósito lo iba a revelar dios revela ese propósito mire dios dios se fue se mueve de muchas maneras por eso dios tiene tiene una multiforme gracia de revelar las cosas de mostrarlas a veces hay hermanos que entienden el propósito cuando dios viene y les revela un sueño y por la revelación de a través de un sueño dios viene y hermano y dios les habla dios les habla y les hace saber el propósito o como cuando dios coge un profeta un profeta pero yo hablo de los profetas que son profetas y dios le toma la boca a ese profeta y le habla a esa vida a ese hermano a esa hermana y le hace saber el propósito y le hace saber para qué es que lo escogió desde antes de la fundación del mundo por eso ahí lo dice antes de que fuera hubiera día ya era él ya era él por eso es hermano dios nos predestinó antes de la fundación del mundo fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos mire el propósito para que fuésemos santos a que nos llamó dios a ser santos hay un llamado aquel que diga yo no tengo llamado si hermano usted tiene un llamado y ese llamado es a ser santo es a ser santo es el primer llamado es el llamado es el llamado que todos tenemos que hermano ser responsables de ese llamado y honrar a dios con ese llamado de ser santos porque es que primeramente hermano la gente va es al ministerio que el ministerio un ministerio pero pero muchas veces sus vidas todavía no están sanadas sus vidas todavía no están restauradas y aquel que no esté restaurado no puede restaurar nada no puede restaurar a otro eso dios está restaurando todo y está ordenando todas las cosas en nuestras vidas nos está dando la palabra y dios nos está restaurando por medio esa palabra mensaje de restauración para ti de dios te está restaurando y donde dios está ordenándolo todo en tu vida para que puedas cumplir ese propósito para que lo hagas bien porque las cosas de dios hay que hacerlas bien eso dejémonos de mano tratar por dios no seamos ansiosos no corramos sin dios no corramos en dios debemos que dios vaya haciendo la obra en nuestras vidas porque tenemos que glorificar a dios tenemos que santificar a dios es la oración del padre nuestro que fue lo primero que el señor jesucristo les enseñó a los discípulos las primeras palabras de esa oración padre nuestro que está en los cielos santificado sea el nombre de él el propósito era hermanos santificar el nombre del señor y ese llamado es para todo aquel que es creyente para todo aquel que ya hermano está hermano en el reino de dios en el camino entonces todos somos llamados a santificar el nombre de dios a santificarlo a honrarlo porque tristemente dios ha sido muy deshonrado y el nombre del señor ha sido muy blasfemado por causa de quien de nosotros de la iglesia del pueblo los líderes que no hemos sabido ser un testimonio por eso al volver al versículo uno dice dice ahí vea ahora así dice jehová creador tuyo jacob creador tuyo mire que a jacob dios lo escogió mire que jacob aún no había nacido cuando ya dios lo había escogido ya había una lección en jacob aún antes de nacer recordemos que que en ese vientre en el vientre de de la madre de jacob y de esa ahí estaban esas dos criaturas jacob y el saú pero la lección fue sobre sobre jacob dios escogió a jacob por eso hay un versículo donde dice dice donde donde habla que 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 él amó a jacob más a esa aborreció eso lo dice allá un versículo y lo habla dios así por eso no se le puede atribuir a dios despropósito en nada uno no puede altercar con dios porque dios sabe cómo hace las cosas dios sabe a quién llama dios sabe a quién honrar dios sabe a quién pone dios sabe a quién a quién va a ungir a quién va a usar dios sabe hermano que sabes eso la lección la lección hay un propósito en la lección lo hubo en jacob y hermano y ahí había una batalla en ese vientre vemos que había una batalla entre esa y jacob porque hermano esa batalla era por 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 cuál era el que iban a ser primero cuál era el que iban a ser primero ahora es lo tremendo cómo cómo sabían estas estas criaturas en ese vientre que el que naciera primero se se llevaba la bendición de la primogenitura pero aquí en este caso el que nació primero no fue jacob sino esaú y por eso habla la palabra que cuando nació esaú esaú primero jacob le tenía le tenía agarrado el carcañar a esaú jacob ya venía ahí en una en una ahí había una contienda ahí había una lucha ahí había una lucha pero aunque jacob nació de segundas no de primeras jacob fue el escogido jacob fue el escogido y por eso está escrito ahí en otra porción de la palabra donde dice el mayor servirá al menor y así y así Dios lo puso así Dios lo puso de esa manera y de esa manera Dios empezó a tratar con jacob empezó a tratar con jacob con el engañador con el suplantador porque quien fue jacob engañador suplantador que suplantó a su hermano que engañó a su papá haciéndose pasar por por esa para que lo bendijera aún con la con el aval de la mamá que la mamá fue la que le dijo venga vaya y como usted es lampiño y su hermano es velludo y como Isaia estaba ciego entonces vaya traiga ese cabrito traiga ese ese becerrito y vamos a de ahí vamos a darle el guiso a su papá pero también voy a ponerle el voy a hacerle un traje ahí de piel a usted ahí lo voy a cubrir de piel para que cuando su papá lo palpe sienta que que tú eres ahí velludo y y diga este de Saúl y lo pueda bendecir recordemos que hay una suplantación y ahí Isaia le dio la bendición a jacob pero bueno eso estaba dentro del propósito del padre eso estaba dentro del propósito de Dios el propósito Dios lo tenía con jacob y ahí tenía Dios que moler a jacob y lo molió y tenía que lavarlo y lo lavó por eso le puso un laván para que lo lavara recordemos que que él usó a un Dios usó a un tío de un pariente un tío de jacob y fue el que lo usó porque salió más más tramposo que él y salió más astuto que él y ahí lo puso hermano a trabajar ahí por por las dos mujeres y le engañó y le engañó y en el salario lo engañó todo lo que habla la palabra acerca de esa de esa historia tan tremenda pero Dios tenía que lavarlo con la van y tratarlo y empezar a a a quebrantar esa eso que tenía que quebrantar Dios así como Dios lo ha hecho con nosotros así como Dios lo ha hecho con tu vida hermano y hermana porque Dios ha tratado con tu vida y sigue tratando todavía porque es que Dios nos tiene que derretir Dios tiene que quebrantar en nosotros tantas cosas del orgullo Dios tiene que matar en nosotros todo lo que es orgullo todo lo que es mentira todo lo que es apariencia Dios tiene que matar eso en nosotros para podernos usar porque cuando Dios hermano nos 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 mata y y cuando Dios hermano hace esa obra en nosotros nos crilla nos derrite y nos procesa entonces si le vamos a poder ser útiles a Dios pero si estamos carnales no hermano no porque aunque hayan yo he visto mucha gente con dones y unción pero carnales y que han hecho con eso hermano dañar dañar el nombre de Dios y dañar las ovejas y dañar el pueblo esto no se trata hermano de que ah que ya Dios me llamó y que me escogió no también es hermano lo que lo que Dios tiene que hacer en una vida por eso lo dice ahí así se va creador tuyo o Jacob y for en torno a ti buscándote señor buscando de tu presencia buscando tu rostro una vez más padre adquiriendo en tu santo templo señor buscando tu voluntad siempre porque es lo que el Espíritu Santo nos pone en el corazón buscar tu voluntad señor buscar lo tuyo señor no lo nuestro sino lo tuyo padre y vivir para ti lo que tú nos padre nos inquietas cada día señor nos redargulles señor gracias porque nos estás redargullendo señor y nos estás hablando al corazón día a día señor gracias porque nos llevas cada día amar amarte a ti y amar tu palabra y amar lo que sale de tu boca padre gracias señor gracias porque nos vas enseñando a dar a dar valor a lo que a lo que tiene valor señor y es y eres tú y es lo que lo que es tu reino señor el gran valor que tiene tu reino el gran tesoro es tu reino señor lo que nos has dado señor lo que nos has dado como como heredad señor gracias señor gracias señor porque cuantas cosas nos has dado señor que muchas veces espiritualmente señor estamos padre dios mío señor escasos en entender en comprender señor señor dios mío y no y no dimensionamos señor quizás lo que nos has dado en cristo y la riqueza gloriosa que tenemos en el señor padre ayúdanos señor yo te lo pido ayúdanos dios y pártete señor en el nombre de jesús en esta noche padre pártete en cada corazón sediento tú sabes cuáles son los sedientos padre tú sabes señor quiénes son los que tienen sed quiénes son los que tienen hambre de ti padre cuando hay necesidad en un corazón señor tú te impartes en ese corazón tú no te ahorras nada para darle a esa vida y para bendecir y para bendecir esa vida señor tú te das abundantemente señor tú te impartes abundantemente porque eso tú lo haces padre eso tú lo haces señor mi dios padre eso es lo que tú señor bendito lo impartes padre en los corazones y en las vidas señor en el nombre poderoso de jesús por eso queremos en esta noche señor decirte queremos en esta noche glorificar tu nombre una y otra vez señor una y otra vez pedir perdón por todos nuestros pecados porque padre tenemos que pedir perdón tenemos que correr a ti señor padre y pedir perdón pedir perdón por por todos los pecados pedir perdón por todas las transgresiones cometidas señor porque tenemos una naturaleza caída que es carnal una naturaleza pecadora porque el pecado está en la carne señor y te pedimos que nos perdones y te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa en esta hora límpianos lávanos y purificanos señor en el nombre poderoso de jesús yo te lo vengo a rogar en esta noche señor en el nombre de jesús señor por eso cumple el propósito en este tiempo señor el propósito de la vigilia el propósito de reunirnos el propósito de estar señor señor mi dios padre en este tiempo de vigilia donde padre vamos padre a estar concentrado en lo tuyo señor donde el tiempo es para ti padre donde podremos señor dios mío padre poner el corazón y también señor dios mío abrir nuestras bocas para invocarte y para dios mío señor clamar a ti padre porque hay tanta necesidad padre hay tanta necesidad cuánta la necesidad dios mío por eso como lograma tu sierva ahora señor ayúdanos señor ayúdanos porque todos los días requerimos esa ayuda todos los días señor todos los días por eso no podemos descuidar padre ni por un instante nuestra relación contigo no se puede descuidar el altar no se puede descuidar la oración por eso padre al estar en la presencia clamamos al estar en la presencia pedimos la ayuda señor el socorro que requerimos lo pedimos señor para todos los hermanos para todas las casas que padre que dios mío están necesitando están necesitando dios mío señor de que tú les suministres de que tú les impartas padre los fortalezcas para el tiempo que estamos viviendo señor fortalécenos para los tiempos que estamos viviendo que no son fáciles estos tiempos no son fáciles dios mío no es fácil lo que está pasando en la tierra lo que se vive en este tiempo pero fortalécenos señor fortalece a los hermanos señor y si hay temores quita los padres quita los temores del corazón señor remueve los temores señor remueve todo temor yo te lo ruego en esta hora señor en el nombre poderoso de jesús te lo vengo a aclamar remueve los temores remueve las dudas remueve señor señor bendito dios padre aún todo espíritu dios mío contrario sea dios mío removido por el poder de tu palabra por el poder del espíritu santo que sea una noche de gloria que sea una noche señor dios mío padre de de visitación una noche de padre de impartición señor sea este tiempo de vigilia padre señor en el nombre poderoso de jesús sea un tiempo donde señor tú nos hables al corazón háblanos señor porque padre queremos que nos hables padre pero también ayúdanos señor a obedecer lo que tú nos hablas que también tengamos eso padre dios mío esa disposición esa disposición dios mío de obedecer de lo que de lo que tú nos das de lo que tú nos hablas de lo que tú nos padre nos impartes como palabra y como mandamiento señor padre en el nombre de jesús que no se quede simplemente en oír y dios mío señor y no actuar sino que sea el oír señor y el hacer o dios mío por la buena voluntad tuya que seamos padre hacedores de la palabra y el santo consejo tuyo señor todos los días nos da la palabra señor ayúdanos señor en el nombre de jesús padre señor a ser fieles a ti al llamado fieles a ti señor fieles a la a la palabra fieles fieles padre a lo que está escrito señor en el nombre poderoso de jesús ayúdanos señor ayúdanos a trazar bien la palabra de dios mío a trazarla bien señor porque la palabra es la verdad señor ahí está la verdad en tu palabra señor lo que sale de lo que sale de tu boca es verdad y queremos que tú nos ayudes señor a trazar bien la palabra a ser a ser entendidos en lo que tú nos hablas pueblo entendido porque tú en tiempos atrás hablabas de un pueblo entendido que ibas a levantar señor un pueblo que señor verdaderamente iba iba a ser padre dispuesto iba a ser entendido iba a ser dios mío señor padre ese pueblo que que se te iba dios mío a entregar a ti señor con entendimiento señor padre y ese pueblo entendido que se levanta que que se despierta que que entra dios mío señor padre a hacer el oficio de ser de ser adorador de adorarte de adorarte el oficio del intercesor también de interceder señor dios mío de servir padre de lo que de lo que es esa labor señor pero pero con entendimiento señor no con religión no con no con eso sino con entendimiento padre porque es el entendimiento es el conocerte señor dios mío porque es el propósito el conocer al dios que que nos ha llamado al dios que nos ha redimido nos ha salvado a ese dios bueno que nos ha comprado con con precio de sangre por eso hay hay un testimonio y la sangre preciosa de jesucristo la cual señor en esta hora dios mío confesamos señor dios mío creyendo en el corazón dios mío lo que es el poder de la sangre lo que es el poder de esa sangre derramada por nosotros del pacto nuevo señor bendito esa sangre preciosa que nos lava que somos limpiados de todo pecado por medio de esa sangre señor por eso en esta hora dios mío señor límpianos lávanos señor bendito purificanos restauranos señor dios todopoderoso y que la palabra en esta noche señor padre penetra el corazón señor a cada corazón nuestro penetra esa palabra que que la palabra señor dios mío llegue a lo profundo dios mío señor y la palabra señor dios mío cumpla el propósito hoy hoy así como lo cumplió lo cumplió ayer señor y en la mañana también señor mi dios y en los días en que padre se ha predicado tu palabra y el propósito se ha cumplido en cada corazón que la recibe con amor y mansedumbre y con solicitud señor también en esta noche sea así de la misma manera padre de la misma manera señor por eso llévanos a estar renovados padre quita todas las cargas que puedan haber señor en el nombre de jesús para no estar cargados para no estar en ansiedad para no estar dios mío señor en esta hora señor dios mío entretenidos que padre se quite toda entretención señor toda entretención todo lo que nos lleva a estar desconcentrados porque a veces padre nos desconcentramos y padre nos ponemos a hacer otras cosas señor padre ayúdanos señor a ser padre entendido en esto señor a ser padre contigo señor cada día más más íntegros dios mío señor en el nombre de jesús yo te lo ruego yo te lo clamo señor ayúdanos a ellos señor por amor a tu santo nombre señor yo bendigo cada hermano cada hermana en esta noche que que con corazón dispuesto va a estar en esta vigilia que con corazón dispuesto va a participar dios mío que va a ser como ese como esa iglesia tipo de esa iglesia que vela esa iglesia que no duerme esa iglesia que está ahí en las vigilias de la noche y está y está en la intercesión y está en el testimonio y en todo lo que y en todo lo que el espíritu santo va va indicando va mostrando va revelando en esa guianza hermosa el espíritu santo en esa guianza estamos ser guiados por el espíritu santo oh señor porque es lo que está restaurando en nosotros es lo que está restaurando porque tú estás restaurando señor en cada vida en cada vida en aquello que dios mío padre sufrieron una destrucción señor mi dios padre señor mi dios y en esa destrucción muchas cosas fueron derribadas dios mío y entre eso señor la confianza en el espíritu santo señor mi dios padre porque eso fue derribado y muchos fueron saqueados pero tú en este tiempo estás restaurando estás restaurando estás levantando los muros estás levantando para que se levante un pueblo en confianza para que se levante un pueblo señor en seguridad señor pueblo que es padre sensible señor a la voz del espíritu santo a lo que el espíritu santo le está diciendo a lo que el espíritu habla la iglesia porque dios mío padre como lo lo cita ahí tu palabra por eso tú le das a tus hijos oídos para oír y por eso tú dios mío señor le dices a sus hijos del que tiene oídos para oír escuche lo que el espíritu dice a la iglesia lo que el señor habla la palabra que tú traes para este tiempo señor el mensaje de este tiempo que hay un mensaje para este tiempo hay un mensaje tuyo señor para estos días hay un mensaje señor para estos tiempos postreros una palabra tuya señor la ponen en tus siervos y en tus siervas padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús señor es tu palabra y queremos señor dios mío padre conforme a los tiempos ya ya terminados y a lo que tú has trazado para para dios mío lo que es padre el tiempo final queremos señor mi dios padre ser instrumentos fieles y dar la palabra y dar el mensaje fielmente señor tal como tú no lo no lo mandas padre sin añadirle ni quitarle señor sino ser fieles al mensaje señor porque el mensaje no es del hombre el mensaje es tuyo es tu mensaje señor el mensaje que que dios mío tú pones en los mensajeros en los enviados en los mensajeros señor en el nombre poderoso de Jesús señor por eso cumple ese designio hoy siempre padre yo te lo ruego se llevan a estar en ese en esa padre en ese fervor espiritual que haya fervor para esta vigilia que haya dios mío espíritu ferviente para esta vigilia padre yo te lo ruego señor que que la intercesión esté en las bocas de los hermanos padre porque hemos de clamar hemos de rogar como conviene padre con la ayuda del espíritu santo con la ayuda del espíritu santo porque si no hay esa ayuda no podremos orar como conviene padre danos la ayuda espíritu santo ayuda a cada vida a cada hermano que hoy se dispone señor bien a cada cada corazón llena cada boca señor de los que de los que tú has llamado para para cumplir un propósito en este tiempo señor hombres y mujeres jóvenes y niños ancianos padre porque tú llamas señor tú no haces diferencia tú no haces acción dios mío persona padre en el nombre de jesús señor yo te lo ruego hoy yo te lo suplico señor en esta hora por eso padre en el nombre de jesús gloríficate padre ten misericordia porque padre pedimos misericordia señor por las naciones pedimos misericordia señor dios mío por los hijos pedimos misericordia por el prójimo pedimos misericordia señor por tus por tus santos también por aquellos que no conocen señor en el nombre de jesús te alabamos y te bendecimos en cristo jesús amén gloria a dios no les bendiga hermanos están escuchando bien amén 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 gloria a dios bendiciones hermanos y hermanas gracias a dios por lo que él está haciendo siempre agradecidos con el señor por lo por la obra de él por lo que él está manifestando cada vida en cada corazón nos eso dar gracias por la restauración que dios está manifestando en su remanente su pueblo escogido pueblo que la ha escogido vidas que ha escogido el señor y que la está restaurando porque nos ha traído al señor para eso para restaurarnos y levantar nuestras vidas sanar nuestras almas porque nuestras almas estaban hermanos en enfermedad muy enfermos estábamos del alma muy enfermos pero ahí está el sanador ahí está el señor que está sanando herida tras herida yo me lo hablaba que que no va a dejar ni una sola herida en sus hijos ni una sola herida quedará todas las heridas del señor las sanará completamente la iglesia totalmente sanada sanada como también va a ser una iglesia totalmente purificada y santificada donde no no le quedará la iglesia ni a ni a ninguno de sus hijos y sus hijas ninguna mancha ni ninguna arruga todo va a ser hermano limpiado y todo lo va a ser dios poderosamente una obra completa recordemos que dios hace la obra completa lo que lo empieza lo termina eso lo hace el señor eso lo lo manifiesta dios en los que él ha escogido que nos escogió para salvarnos para que estemos con él siempre siempre para estar con él así como escogió a los doce para que estuvieran con él y fueron enseñados por el señor jesucristo fueron discipulados por él fueron formados por él formados no fueron formados a través de un pizarrón sino formados a través del trato que dios tuvo con cada uno de ellos trato personal personal porque el trato es personal la salvación personal por eso nosotros somos llamados a velar por lo que es la salvación con temor y temblor hay que velar por ello porque la salvación es personal como la relación con dios tiene que ser personal y que nosotros todos vamos a mano a dar cuenta delante de dios por eso tenemos que en este tiempo aprovechar esa oportunidad que dios nos está dando para santificarnos y para hermano corregir lo deficiente corregir todas las deficiencias que aún queden en nosotros porque todas serán corregidas todas todas las deficiencias dios las va a corregir el dios poderoso lo hará como lo hará no sé pero el que lo hace lo hace que lo prometió lo hace el que lo dice lo hace porque para él no hay nada imposible nada para nuestro dios no hay nada imposible nada todo es posible en el señor mis amados mis amados y solamente hay que creerle por eso siempre hermano les aliento a eso y a que le crean al señor que le estén creyendo créale créale no se dejen desanimar no se dejen intimidar siempre el diablo va a querer eso que se desanime satanás va a querer poner en ustedes cosas para que se se desanimen y no le crean a dios no mi hermano eso hay que pararnos en la brecha y estar en la fe en esa fe que aunque veas cosas de mano que sean contrarias no desmayes no claudiques dios es poderoso él es el fuerte de israel es el fuerte de jacob es el fuerte que está contigo el vencedor el vencedor que está contigo que está en tu vida por eso cuando tú has decidido vivir para dios y y andar en el temor del señor como un hombre de temor de dios que profesa temor a dios como una mujer que profesa temor a dios dios siempre hermano te va a levantar como un vencedor y usted puede decirlo con autoridad tú lo puedes decir con autoridad pero cuando estás viviendo para dios lo puedes decir en esa autoridad con con jesucristo soy más que vencedor con él en él somos más que vencedores eso no podemos nosotros claudicar ni desmayar no no hermano sea si veamos acechanza porque las acechanza las hay persecuciones se levantan todo eso dios lo jesucristo lo lo anunció lo profetizó pero siempre alentó a los discípulos a que se mantuvieran en la fe que no se afanaran que no se preocuparan ni aún por lo que habrían de hablar porque en ese mismo instante el espíritu santo vendría sobre ellos para ayudarlos y para poner las palabras en sus bocas es el señor el que nos pone la palabra dependemos de dios no estamos dependiendo hermano de de ni siquiera hermano del intelecto ni nada eso dependemos del señor porque toda la gloria es de él y todo viene de él todo viene de él entonces cuando las cosas vienen de él vuelven a él prosperadas para la gloria de su nombre bendito sea su nombre es un tiempo hermoso tiempo de estar ahí la meditación de la palabra como el señor nos lo ha venido enseñando que meditemos meditemos en cada palabra en lo que dios nos esté dando por por los instrumentos porque dios habla a través de de uno como habla a través del otro de un siervo de una sierva del señor entonces meditemos en lo que dios nos va hablando y seamos humildes y aprendamos a recibir la palabra con con amor con amor con amor ser humilde y recibir ser humildes y y aceptar también cuando dios nos nos exhorta y reconocerlo porque el que es humilde lo sabe reconocer el altivo no no reconoce el altivo se cierra el altivo se se pone mano en una en una actitud que es una actitud que va que que siempre es defensiva pero no tiene esa ese ese carácter humilde de saber recibir de saber aceptar la corrección el hijo que sabe ese sabe dejarse corregir es un hijo que le va a ir bien en la vida le va a ir bien porque se deja que corregir se deja instruir por un padre o por una madre que que con sabiduría le está le está instruyendo le está diciendo la palabra el consejo lo que lo que lo que necesita consejo sabio ese consejo que le va a ayudar en la vida le va a ayudar porque eso hay consejos que quedan en el corazón hay consejos así como los padres naturales nos aconsejaban consejos que eran muy sabios muy sabios y a pesar de que no tenían un conocimiento de Dios pero pero todo el Señor y su misericordia les puso sabiduría en sus bocas y nos daban consejos sabios consejos que nos han servido entonces la bendición porque la enseñanza porque la enseñanza queda queda para siempre gloria al Señor gloria a Dios pues hermanos si si lo recibimos de los padres naturales cuanto más de nuestro padre espiritual nuestro Dios nuestro Dios y Padre nuestro Padre bueno que nos aconseja nuestro Padre bueno que nos está dando palabra a diario a diario mire hermano porque Dios nos ha puesto en esta cuarentena para darnos palabra de de día y de noche a mañana y tarde por eso no nos podemos cansar no nos podemos cansar y si llegas a tener algún tipo de cansancio dile al Señor quítame el cansancio quítame levántale las manos al Señor Señor quítame el cansancio quítame la fatiga quítame ese estrés que pueda tener llévatelo Dios mío sácalo Señor en el nombre de Jesús hoy yo te lo ruego en esta hora Padre dile así yo te lo ruego Señor saca toda carga de mí yo quiero estar en reposo quiero estar en descanso quiero estar ahí que nada me perturbe que nada que nada y si llega a haber algún demonio que te esté perturbando repréndalo en el nombre en el nombre de Jesús repréndalo échalo fuera que el demonio que te quiera perturbar cualquier espíritu inmundo espíritu malo que a veces se mueven los demonios para perturbar usted que es perturbada aún en y no pueden dormir por esas perturbaciones pero usa la autoridad del Señor y reprende eso en el nombre de Jesús tú eres un hijo de Dios un hijo de Dios y no puede estar gobernado por espíritu y no puede estar hermanos gobernados por demonios ni esclavizados tú eres un hijo de Dios y Dios te llamó a libertad a eso te llamó Dios iglesia del Señor pueblo de Dios a eso nos llamó Dios nos llamó a ser libres no esclavos esclavos del pecado no esclavos de los demonios ni del mundo somos libres para el Señor libres para Él libres para Él para ser de Cristo para ser de Él alabado sea el nombre del Señor bendecimos el nombre del Señor en esta noche le glorificamos en esta noche en esta noche hermano y mañana también y los días que vienen y le seguiremos glorificando hasta cuando hasta que Cristo venga le seguiremos sirviendo hasta cuando hasta que Cristo venga hasta que Él venga y en la paciencia aguardaremos hasta que Él venga alabado sea el nombre del Señor hay cosas que tenemos que ir hermano aplicando a nuestras vidas ir aprendiendo los principios del Señor y aplicándolos aplicándolos no nos cuidando porque es que el Señor nos habla tanto de no descuidar las cosas de Él y a veces las descuidamos el Señor nos exhorta tanto a que seamos hermano perseverantes y a veces no lo somos el Señor nos habla tanto de que todos los días levantemos altar y a veces no lo hacemos que no estamos ahí en el altar no estamos muchas veces hermano en lo que Dios nos llamó pero bueno hermanos Dios es paciente y misericordioso nos está dando la oportunidad por eso alábalo y bendícelo con todo su corazón y con todas sus fuerzas alabado sea el nombre del Señor vamos a abrir la palabra en Isaías 43 ahí está la palabra de esta noche vamos a escuriñar ahí y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos ilumine la palabra que sea la palabra iluminada revelada y que el Señor nos dé esa esa revelación ese colirio que necesitamos para entender más la sabiduría que viene del Señor para comprender más lo de Él bueno hermanos vamos a Isaías 43 vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13 son 13 versículos que tiene este capítulo 43 de Isaías Jehová es el único redentor hay un título ahí en otra versión dice el único salvador de Israel entonces dice el verso 1 ahora así dice Jehová creador tuyo o Jacob y formador tuyo o Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo Jehová Dios tuyo el santo de Israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate oye bien a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti porque a mis ojos fuiste de gran estima oye lo bien hermano hermana porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable y yo te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida no temas los que me están escuchando no temas porque yo estoy contigo porque no hay que temer porque Dios está con nosotros del oriente escúchelo bien del oriente traeré tu generación si usted está temiendo por tus hijos no temas más porque mire lo que dice Dios del oriente traeré tu generación y no solamente Dios va al oriente sino también va al occidente y del occidente te recogeré Dios va a hacer una recogida en los cuatro puntos cardinales de la tierra lo está haciendo ya diré al norte mire le habla al norte señor le da palabra y le da mandamiento al norte diré al norte da acá da acá y al sur le habla también al sur no detengas no detengas trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra trae a mis hijos y a mis hijas Dios está Dios está diciéndole al norte y al sur que tiene que adoptar los hijos que tienen que que liberar los hijos porque los hijos tienen que venir a Dios los hijos tienen que venir al padre los hijos Dios tiene muchos hijos sobre en las naciones él tiene un pueblo en las naciones hijos de él entonces hermano mire lo que dice el verso 7 todos los llamados de mi nombre todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice puedan subrayar ese verso 7 todos los llamados de mi nombre mire el propósito cuando usted encuentra una palabra para en la biblia para para esa palabra para significa propósito propósito entonces para entonces cuál es el propósito para gloria mía los he creado los formé y los hice sacada al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos congreguesen aún a las naciones y juntes en los todos los pueblos quien de ellos hay que nos que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos y justifíquese ahora y digan verdad es vosotros sois mis testigos oye vosotros sois mis testigos dice jehová y mi siervo que yo escogí entonces en que se convierten los siervos y las siervas del señor en testigos de dios en alguien que testifica a dios dice mis siervos mis siervos que yo escogí para vea el propósito para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy yo mismo soy eso es el gran yo soy él es el gran yo soy yo mismo soy antes de mí no fue formado dios vealo bien antes de mí no fue formado dios con de minúscula antes de mí no fue formado dios ni lo será después de mí qué quiere decir eso que sólo hay un dios y es él dios verdadero y glorioso y santo y poderoso al cual nos debemos y es él dice el once yo yo jehová fuera de mí no hay no hay quien salve por eso la salvación es de dios la salvación es de él de nadie más sino de él eso bienaventurado al que al que dios salva y al que dios redime dice ahí fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros dios ajeno y no hubo entre vosotros dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice jehová que yo soy dios porque un verdadero testigo un verdadero testigo nunca va a tener otros dioses sino solamente jehová su dios él es su dios el padre el hijo el espíritu santo él es él es nuestro dios aleluya antes dice el último versículo aún antes que hubiera día yo era vea antes de que hubiera día yo era antes de que hubiera luz en la tierra él ya era él ya era y no hay quien de mi mano libre y no hay quien de mi mano libre quien puede librar de la mano de él cuando él decide hacer y cuando él decide mano quebrantar quien puede librar lo que lo que hago yo lo que hago yo quien lo estorbará y ese bien lo que él hace lo que está haciendo quien lo puede estorbar quien lo puede estorbar y esto aplica también a la restauración que dios está haciendo en tu vida yo te digo hermano quien te puede quien puede estorbarle a dios su obra la obra que él está haciendo por eso no podemos ser incrédulos y si hay algún todavía si hay todavía hay incredulidad hay que sacarla del corazón hay que sacar toda incredulidad mis amados porque hermano lo que lo que dios hace lo hace y lo cumple lo cumple porque él es dios porque aquí no lo está hablando el hombre lo está hablando dios pero sepa cuando dios está hablando que entender cuando él está Roma Babilonia Persia la confusión Babilonia y Persia la mercadería todas esas cosas se han metido a la iglesia pero el dios del cielo es el que forma yo lo puedo decir por testimonio hermano dios ha tratado con mi vida ha tratado con mi casa así como días pasados mi esposa daba el testimonio que como dios trató con ella y como dios la formó que tenía que pasarla por un proceso para formarla y para después darle lo que dios le ha dado y usarla como dios la usa así lo hace dios así lo obra dios a la manera de dios por eso nosotros tenemos que sujetarnos a la manera de dios no a la manera de los hombres no no es a la manera de dios y por eso dios usa el desierto para formar a sus siervos ahí donde dios empieza a formarlos usa el desierto y dios lleva a los hombres a la privación de tantas cosas y los saca de comodidad como a moisés para formarlo donde en el desierto porque dios tenía un propósito con él eso dice yo soy tu formador nos hace desaprender todo lo que es religión dios nos lo hace desaprender todo lo que es humanismo dios nos lo hace desaprender todo lo que es de los hombres dios nos lo va haciendo desaprender todo aquello que aprendió de los hombres hermanos es tremendo yo le digo es tremendo ver hoy en día iglesias que que hermanos están fabricando cristianos porque lo están desfabricando y fabricando líderes 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 hermanos eso es como el microondas eso es ahí los meten y ya eso ya en el microondas seis meses de liderazgo y salgan ustedes a liderar y salgan ustedes a a dirigirse a dirigir grupos células tantas cosas pero las vi todavía no ha habido una formación de dios en esas vidas tan crudos están crudos totalmente crudos totalmente en la carne en la inmadurez en la inmadurez por eso tanto inmaduro que ha caído en lazo del diablo por la inmadurez porque hermano quien quien trata y quien nos madura es dios hay mucho mucho inmaduro mucho neófito los que caen en lazo porque hermano uno no tiene que ser emocional sino aprender uno a dejarse guiar por el espíritu santo a dejarse uno dirigir por el espíritu santo no por la apariencia no por la apariencia porque samuel le jugó mal le jugó mal apariencia porque él se fue por apariencia y tuvo un momento ahí hermano de de desatino de desatino con con todo lo que era samuel de tremendo profeta siervo fiel de dios pero se desatinó cuando dios lo mandó a la casa de isaí para que le ungiera un rey y ahí fue donde empezó a samuel y empezó a mirar según lo que miraban sus ojos y empezó a ver los uno de los hijos de 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 isaí recuerdo el nombre como era el nombre de él el ya el ya y ahí ahí donde samuel dijo eh aquí el ungido de jehová porque lo vio alto lo vio lo vio lo vio bien bien plantado buen mozo aquí está el ungido de jehová y que le dijo dios ese no es ese no es porque usted está mirando a la manera de los hombres y dios le dijo yo no miro como mira el hombre yo no miro como mira el hombre entonces ahí estaban ahí entonces pase este pase este y ninguno de los que estaban pasando hasta que samuel preguntó y hay otro al menor el menor el que está detrás de las ovejas el que está por allá el menospreciado ese es oye el menospreciado a ese dios lo escogió el olvidado ay ese es ese califica ese califica ese es es el que el que va a ser rey llámelo derrama el aceite sobre la cabeza de david el aceite del cuerno porque no fue ungido con redoma sino con cuerno y el cuerno representa poder fuerza autoridad y ese y eso fue lo que dios le dio a david a él y en su reino dios le dio poder le dio autoridad le dio fuerza el ungimiento fue con cuerno no con redoma cuando fue ungido saúl fue con redoma no no fue con cuerno diferente el ungimiento hay ungimientos que son distintos y eso lo decide dios no el hombre dios dios por eso nunca uno puede ser ligero y ni poner las manos para apartar a alguien para un ministerio y por eso dice no impongas con ligereza las manos y es en esa parte de apartar a alguien para un ministerio todo tiene que ser en la llanza y como dios quiera honrar esa vida y como dios quiera ungir esa vida ahora es una vida que ya dios la pasó por proceso y que dios la formó que quien forma es dios dios obra como quiere por eso tenemos que entenderlo dios hace como quiere y dios levanta a sus hijos como el quiere levantarlos y los trata como los quiere tratar eso no es eso no es una fábrica de galletas eso no es una fábrica de galletas hermano por eso hermano en el reino de dios no hay fábrica no hay fábrica de galletas en los hombres si hay fábricas y clonan hasta las ovejas porque eso no es nada suelto que el primer animal que clonaron fue una oveja la ovejita clonada doli entonces hermanos dios no tiene fábrica de galletas dios dios forma su siervo y tiene un trato con cada uno de ellos de una manera diferente lo que dios trató con pedro fue diferente a lo que dios trató con pablo fue distinto el trato fue diferente y aún el apostolado eso fue distinto a uno lo usó para para que fuera apóstol de los de los de los judíos de los israelitas y otro fue apóstol de los gentiles pablo apóstol de los gentiles y dios los formó para eso y trató con ellos de esa manera de esa manera como dios tenía que formarlos para que moisés pudiera ser ese caudillo y ese líder eficaz ese líder entendido y ese líder obediente dios tuvo que hermano derretirlo 40 años meterle 40 años en el desierto y derretirle todo el ímpeto que tenía la o porque era brioso pero dios le quitó los duríos porque eso no se trata de ser brioso se trata de que hermano llevemos el carácter de dios y para para que aparezca lo de dios dios tiene que que matarnos dios tiene que matarnos por eso el grano de trigo dijo el señor tiene que morir para que dé fruto para que dé fruto para la gloria de dios para que dé fruto para la gloria de su nombre dito sea su nombre gloria al señor entonces formó a jacob dios lo trató por eso le cambió el nombre dios sabe en que momento viene y dice bueno usted ya no es esto usted ahora es así y le cambia el nombre eso lo hace el señor eso lo hace el señor eso dios allá en peniel le dijo su nombre ya no será más jacob sino será israel de engañadora príncipe aleluya ahí dios le dijo tú serás israel príncipe de cristo de ahí ahí nació de nuevo ahí fue mudado a otro hombre aleluya y como usted puede saber hermano entender y tiene el testimonio en su vida en que momento dios tuvo ese peniel contigo ahí se encuentro personal con dios ahí donde dios te dijo ahí donde dios te habló ahí donde dios te hizo nacer tantas cosas que dios hace gloriosamente hermano por eso dios le dio ese carácter y levantó a israel en ese carácter como dios lo levantó como dios hizo ya no fue no volvió a ser el mismo jamás no le digo hermano hermana jamás un hombre y una mujer vuelve a ser el mismo cuando dios viene y deja su huella ahí cuando dios viene y marca porque dios marca aleluya y dios usa aflicción y tantas cosas que dios usa para marcarnos y para que nunca se nos olvide quien fue el que nos llamó quien fue el que nos formó y quien fue aún el que nos llamó a una labor ministerial para que no seamos niños y para que no hermano hagamos daño sino para que le dejemos la gloria a él le demos la gloria a él a quien le tenemos que dar la gloria al dios que nos llamó al dios que nos llamó por eso le dice le habla jacob pero también le habla a israel y dice ahí no temas no temas porque yo te redimí no temas oye mi hermano no tenga miedo no temas porque dios te redimió no temas no le tengas miedo al coronavirus porque dios te redimió dios 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 tiene un propósito contigo dios lo tiene dios lo tiene por eso aunque pases por el fuego el fuego no no arderá en ti lo está entendiendo cuando pases por las aguas yo estaré contigo oye cuando pases por las aguas yo estaré contigo porque porque somos somos de dios y lo que es de dios el señor vela por lo que es de él y lo cuida porque tiene un propósito tiene un propósito por eso eso va más allá va más allá de que dios me ama de que va más allá porque dios nos cuida eso va más allá de que dios me ama ¿sabe por qué dios nos cuida? porque tiene un propósito porque dios hizo una inversión en nosotros, algo Dios puso en tu vida, y Dios está cuidando, está cuidando lo que Dios puso en tu vida. Él nos puso nombre, dice, te puse nombre. Hermano, nosotros no valíamos ni cinco centavos, ¿o qué valíamos? No valíamos nada, nada valíamos, nada hermano, no teníamos valor, pero Cristo nos dio valor, Cristo te dio valor. Cristo te dio valor, aleluya. Éramos inútiles y Dios nos dio utilidad para ser, Dios nos vino a ser útiles para su obra. ¿Me está entendiendo? Estábamos muertos, ahora vivíamos, vivimos para Él, gloria al Señor. Estábamos lejos, ahora estamos cerca de Jesús, ahora estamos cerca, tan cerca que, hermano, le sentimos, aleluya. Está ahí su presencia, tan cerca que podemos, hermano, sentir, sentir su amor, su fuego, lo que fluye de Él, su gracia. Y antes estábamos lejos, antes estábamos lejos, hermano, ahora estamos cerca. Por eso alábalo, glorifícalo, bendícele, exáltale, porque ahora Dios te ha dado valor. Valor, hermano, la inversión fue, 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 fue mucha, mucha fue la inversión. Fue una inversión de mucho valor lo que, lo que, lo que el Padre invirtió, lo que, lo que Dios ha invertido en nosotros. Por eso, hermano, lo de Dios no se puede perder. Por eso el propósito no se puede perder en tu vida. No se puede perder ese propósito, hermano. Porque, hermano, nos llamó Dios, no el hombre, no el hombre. Por años Dios, Dios ha tratado contigo y conmigo. Por años, años que Dios ha tratado. Y no se puede, hermano, echar a perder lo de Dios por una locura. No se puede perder lo de Dios por, por la carne, por el mundo, por el deseo de la carne, por el deseo de los ojos, por la vanagloria. No se puede perder, hermano, no se puede perder el propósito. Por eso tenemos que ser, hermano, vuelvo y lo repito, tenemos que ser dóciles, dejarnos tratar por el Señor y lo que tenga que todavía derretir en nuestras vidas. Decirle, Señor, derrítelo y lo que tenga que quebrantar, quebrántalo y lo que tengas que deshacer, deshácelo y lo que tenga que el Señor romper, que lo rompa, que lo deshaga, que lo limpie. Y tenemos que aprender nosotros, hermano, a dejar que él haga. A entregarle todo en sus manos. Todo hay que entregárselo a él. No resistirle. Porque hay cosas en el corazón que le resisten aún. Hay cosas que tenemos en nuestro corazón que son resistencia al propósito de Dios, porque todavía tenemos intereses mezquinos, intereses escondidos, intereses guardados, encubiertos, que están en el corazón. Y eso no nos deja, hermano, avanzar. Y por eso el propósito de Dios muchas veces, hermano, se paraliza. Se paraliza. Se paraliza. Qué triste, hermano, cuando cuando se cae en un estancamiento. Qué triste cuando, hermano, no se crece para para lo que Dios nos ha llamado. Que la voluntad de Dios es que no quememos enanos, sino que crezcamos. Y el crecimiento lo da Dios. Él da el crecimiento. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere formar en tu vida la imagen del Señor, la imagen de Cristo. Dios quiere formar esa imagen en ti, restaurarla. Que seas formado a la imagen de Él. Que Cristo sea formado en nosotros. Eso Dios quiere, hermano, hermana. Y hay que decirle al Señor que obre como Él quiere hacerlo. Por eso, hermano, hay un plan glorioso en tu vida. Y no lo digo para que tú te emociones, no, hermano. Lo digo porque, porque, porque ya Dios puso los ojos en tu vida. Porque Dios puso sus ojos en ti. Puso su nombre. Puso su corazón en ti. En ti. El Dios del cielo. El Dios que te llamó. El Dios que te, vuelvo y digo, el Dios que te dio, te dio valor. El Dios que te cuida. Te sigue cuidando. Aún en su misericordia. Misericordia. Usted cuando, cuando quiso desviarse y cuando quiso coger por otro camino, Dios en su misericordia ordenó tus pasos. Porque Dios tiene un propósito contigo. Porque Dios tiene un plan y no quiere, Dios no quiere que ese plan se pierda. Dios no quiere que eso se pierda, hermano. Dios no quiere que el propósito de Él se pierda en ti. No. Por eso Dios tuvo el amor y la paciencia y la misericordia de venir y corregir tu caminar. Porque Dios tenía que corregir nuestro caminar. Porque nuestro caminar iba en contra del propósito. Iba en contra de lo que era la voluntad de Dios. Y Dios tuvo que, mano, ordenar los pasos y enderezar lo que se había torcido. Hijos que se torcieron. Pero Dios en su misericordia vino a decir, venga, el asunto es por acá. Y vino Dios a enderezar y hacer entender. Por eso todo lo que está haciendo Dios lo está haciendo Él. Y por eso tenemos que ser cuidadosos y no estorbar el propósito. No estorbar, hermano, lo que Dios está haciendo. No meter carne, no meter sangre, no meter ideas humanas, no meter opiniones. No sirven las opiniones. No sirven esas opiniones, hermano, que están, hermano, en carne, en sangre, en ideologías humanas. No sirve. No. No, mi hermano, nada subirá al cielo si primero no desciende del cielo. Por eso, hermano, lo que Dios ha hecho descender sobre tu vida, volverá a ascender, volverá a subir porque primero vino de Él. Salió del corazón de Él. Salió de Él. Salió de Él. Eso no fue que tú lo elegiste. Lo que hiciste, no, mi hermano. Por eso lo dijo lo dijo el Señor Jesucristo. No, 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 no fuiste vosotros los que me elegiste a mí. No, no. Fui yo el que los elegí. Fui yo el que los aparté. Fui yo el que los salvé, el que los llamé, el que los redimí. Fui yo. Es Dios el que lo hace, mi amado. Es Dios. Por eso no podemos nosotros estorbarle, estorbarle a la obra del Señor. No podemos nosotros, hermano, dañarle el propósito. Cuántos hermanos ministros se han desviado y le han metido humanismo y le han metido carne, le han metido sangre, le han metido mundo a la iglesia. Formas de hombres que se metieron, hermano, que lo que le funcionó, le funcionó a Coca-Cola o a esas grandes multinacionales, empresas. Entonces todo eso lo han metido a la iglesia. Y eso no, lo de Dios no funciona así. No, no, no hay comunión entre las tinieblas y la luz. No hay comunión entre Cristo y Belial. No hay comunión, hermano, sepa lo que no hay comunión en eso. Lo de Dios es santo. Por eso el ministerio es santo. Por eso el llamamiento es santo. La palabra es santa y todo lo que sale de Dios es santo. Y tenemos que vivir para lo santo. Y tenemos que vivir para Él, para ese propósito. y por eso ruego para que Dios te dé más luz. Ruego para que Dios te dé más entendimiento, hermana, hermano. Tú que empiezas, hermano, a oír esta palabra y aquellos que la van a oír más adelante, yo ruego para que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento. Para que sepas para qué Dios te escogió y te llamó, te apartó desde el vientre y te dijo, mío eres tú. Yo te formé mi sierva, yo te formé mi siervo. Porque Dios se lo va a hacer saber y se lo va a notificar y te lo va a hablar. Aleluya. Dios lo va a hacer para la gloria a su nombre, para la alabanza a su nombre y lo va a hacer. Así que, hermanos, no le estorbemos el propósito al Señor. No, 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 no le metamos carne ni sangre, no le metamos humanismo. No, no. Digámosle al Señor que sea Él el que nos siga formando, que nos siga capacitando, porque Él es el que nos capacita. Él. Dejémonos capacitar por Él, hermano, dejémonos tratar por Él, dejémonos enseñar por Él, seamos discípulos, que el discípulo es aquel que se deja enseñar, es aquel que quiere aprender, que quiere aprender, aleluya, que es enseñable, que sabe recibir, que recibe el consejo, que no es sabio en su propia opinión. Porque cuánto sabio en su propia opinión y no reciben consejo. Cuántos están separados del cuerpo, cuánto andan por ahí como ruedas sueltas, ay, hermano, y no, y no, y no se dejan pastorear. Cuando Dios ha establecido pastores para pastorear, para que Dios pone un pastor para pastorear, para que Dios pone un apóstol, pues para que, hermano, edifique, para que haga esa obra apostólica, para eso, para que Dios pone un profeta, pues para que traiga, sea la boca de Dios y hable con palabra de Dios, con palabra de Dios. Porque hay profetas que no hablan con palabra de Dios, sino con palabra, hermano, de ellos y de espíritus que salen por ahí a hablar que no es palabra de Dios. Por eso hay que saber, hermano, entenderlo, hay que comprenderlo y hay que pedirle al Señor que nos capacite en el discernimiento, que nos forme, que nos dé madurez. Queremos ser maduros, entendidos, que Dios nos dé la estatura, porque Dios nos va a dar estatura, la bastatura del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, somos sus hijos, somos sus hijos, somos su pueblo y tenemos ya una esperanza en Dios. Tú la tienes. Yo tengo una esperanza en el Señor. Tenemos una meta y nuestra meta no es como hermano, la gente que no conoce a Dios dice y esta es mi meta y sus metas las tienen en este mundo, en este mundo. Nuestras metas no están en este mundo, nuestras metas están en lo eterno. Aleluya. En lo eterno, en lo celestial, en el reino de Dios. Dito sea el nombre de Él. Por eso tenemos que, hermano, vivir para lo eterno y hacer la voluntad de Dios para ese propósito eterno, santo que es el propósito, hermano, el propósito santo. Dito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, mire, hermano, ya. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Dios nos ha puesto lo de Él. Nos ha venido dando lo de Él, el sentir de Cristo. Tantas cosas que Dios está haciendo en nosotros, hermano. Es lo que Dios está haciendo. Por eso ya tenemos lo de Él. Vamos comprendiéndolo. Vamos cada día siendo más sabios, más sabios, que la sabiduría nos la va dando el Señor. Fíjese bien. Fíjese bien los mismos animalitos. ¿Para qué vive un animalito? Un animalito vive es para comer, para reproducirse y para morir. Fíjese bien. Usted ve esas gallinitas por ahí. ¿Qué le pasa a las gallinitas? Por ahí escarbando, por ahí picando, pica allí, pica allá. Y para eso viven, para eso. Esos animalitos viven para eso. Pero un Hijo de Dios debe saber para qué tiene que vivir. Tiene que saberlo, tiene que entenderlo. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos nos alumbre más. Un Hijo de Dios tiene que saberlo, tiene que entender ese propósito. Es conocer a Dios. Mire, hermano, el propósito es conocerlo. Dile al Señor ahí, Señor, revelate más. Padre, muéstrate más, mi vida. Muéstrate más, muéstrate más. Dame más, más sabiduría. Revelame más, Señor Dios mío. Quiero conocer, quiero conocer a ese Dios, a ese Dios que me, que me eligió, ese Dios que me llamó. Qué lindo llegar a conocer a Dios como llegó a conocerlo, Pablo, como, como llegó a conocer, conocerlo, el grande siervo del Señor, como, como, como aquellas mujeres de Dios que llegaron a conocer a Dios y lo conocieron en mi hermano y fueron personas que amaban a Dios y que se negaron por Dios, por Dios. Porque es que, mire, hermano, el propósito es vivir para su gloria. El propósito es vivir para su gloria. Por eso lo hemos leído ahí, para gloria mía los creé, para gloria mía los hice, para gloria mía los estoy formando. Fíjese bien, fíjese bien como Dios lo habla ya. Todos los llamados de mi nombre, versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, ¿para qué Dios nos, 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 nos llamó? Para su gloria. ¿Para qué Dios nos apartó? Para su gloria. ¿Para qué Dios nos tiene en este, en esta tierra? Para su gloria. No para la nuestra, sino para su gloria. No para hermano, para nuestros caprichos. No, es para la gloria de él. Es para eso, mi amado, mi amada. Para su alabanza. Para eso. Por eso tenemos que morir a la vanagloria, a esa vanagloria. Tenemos que morir a ese, a ese egoísmo que todavía tenemos metido en el alma. Hay un egoísmo que tenemos metido ahí, ahí. Ahí donde los hermanos nos estamos mirando a nosotros mismos, donde nos idolatramos a nosotros mismos. Donde somos amadores de sí mismos. Donde hay una idolatría, hermano. Tenemos que morir a eso. Tenemos que morir a eso. No son mis planes, son los planes de Dios. No son mis sueños, son los sueños de Dios. No son mis propósitos, son los propósitos de Dios. Son los propósitos de él. ¿Cuántos lo están entendiendo? Son los propósitos de él. No mis propósitos. No mis propósitos. No son mis caminos. Son los de él. Y yo tengo que someterme a él. Yo tengo que hacerlo, hermano. Yo tengo que llegar, hermano, a donde tengo que llegar. Pero, pero hermano, cumplir el propósito, cumplirlo. Lo tengo que cumplir, lo tengo que llevar a cabo, tal como, como, como el Dios poderoso. El Dios poderoso lo ha determinado, hermano. Como él ha determinado. Porque él hizo, él determinó algo, hermano, para nosotros. Y no podemos salirnos de esa voluntad. No, no, no podemos salirnos. No podemos, hermano, soltarlo, soltarlo de, lo de él, para coger lo nuestro. No, no. No podemos soltar a Dios para coger el mundo. No, hermano. No. No podemos soltar las cosas espirituales, lo hermoso, lo que tiene tanto valor para, para hermano, querer lo de este mundo, querer, querer las riquezas de este mundo, el dinero. Porque cuántos hermanos piensan en el dinero y viven para eso, para ser ricos, para ser ricos. ¿Cuántos tienen ese propósito de ser ricos? ¿Y cuántos les alimentan? Hermano, hay lugares donde les alimentan eso, iglesias, por eso hermano, hay un evangelio que es un evangelio que no es, un evangelio de prosperidad que hoy en día predican es solo dinero, dinero, dinero hermano, y le dicen a la gente usted va a ser rico, usted va a ser millonario. Eso es lo que la gente quiere oír, pero no quieren oír que hay que morir, no quieren oír que hay que tomar la cruz, no quieren oír que hay que renunciar, no quieren oír que hay que desaparecer, no quieren oír eso, no quieren oír, hermano, que hay que morir al orgullo, que hay que morir al altive, eso no lo quieren oír, porque hermano, la gente no quiere morir a eso, pero hay un pueblo que sí, hay un pueblo que sí, hay hijos que sí hermano, quieren vivir para él por eso hay que hermano, vivir para ese propósito hay que vivir, hay que vivir para la voluntad de él, alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor por eso Pablo llegó a transmitírselo a sus hijos espirituales entre eso al mismo Timoteo, que llegó a decir Pablo al mismo Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea vive para el propósito Timoteo Timoteo vive para el propósito, porque yo estando en la tierra viví para ese propósito, y Pablo fue una autoridad para podérselo decir, porque él lo vivió, él vivió para Cristo él vivió para el reino, él vivió para Dios y por eso se lo advirtió a Pablo Pablo se lo advirtió a Timoteo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias aquellos que viven solo para ello y no para Dios porque están cargados de concupiscencias sus corazones están cargados, hermano, de otras cosas hermano, que no son Dios que no hacen parte de Dios y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas lo que está pasando ahora apartan el oído de la verdad y llevan a la gente, hermano, a las fábulas a las mentiras a lo que no es real a lo que no es real lo que no es real porque qué son las fábulas algo que es de la, hermano, irreal es irreal que una vaca hable es irreal que un pato hable o que un gato esté hablando eso es irreal eso son las fábulas las caricaturas que con eso entretienen los niños pero, hermano, lo real es Dios lo real es Dios por eso Dios va a levantar hombres de la verdad y mujeres de la verdad que llevarán a la verdad el pueblo llevarán a la verdad llevarán a la verdad a los hijos de Dios que predicarán la verdad que anunciarán la verdad que anunciarán verdad eso es lo que Dios va a levantar en este tiempo no los que van a apartar de la verdad el oído no, no no, hermano porque cuántos hermanos con lisonjería van apartando y hay mucha gente que se va apartando y pierden el propósito porque se dejan llenar los hoyos de lisonjería de lisonjería y le pasan la mano a la carne y hermano y le consienten la carne cuánta gente le gusta eso que le consientan la carne porque no quieren morir a la carne no quieren ser confrontados entonces le pasan la mano al pecado no, 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 no eso tranquilo tranquilo que que así con todo y eso Dios Dios ahí te ama y que no, eso Dios no, no, no no pone bravo no hermano hay cosas donde Dios se indigna y hay que decírsela al pueblo hay cosas que Dios que a Dios le indigna que al Padre le indigna entonces hermano cuánto más le indigna al Padre cuando un hijo no vive para él cuando un hijo es desobediente cuando un hijo es rebelde cuando un hijo es cabezón y es ostinado y no vive para él y hermano y estorba ese propósito dice ahí pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio cumple tu ministerio Timoteo tenía que cumplir su ministerio aunque fuera joven tenía que cumplir su ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano ya Dios le había revelado que el tiempo de su partida estaba cerca porque cuando hay hombres que cumplen el propósito hasta Dios les muestra el día en que se los va a llevar hermano y Dios les va revelando que el tiempo que se acerca cuando Dios se los va a llevar y aquí Pablo lo sabía porque ya estoy yo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano lo estoy leyendo en 2 Timoteo 4 4 5 y he peleado la buena batalla mire como dijo Pablo he peleado la buena la buena batalla he acabado la carrera o sea en otras palabras he cumplido el propósito he acabado la carrera y la acabo bien he guardado la fe hasta donde guardo la fe Pablo hasta el fin por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y aquellos hermanos que viven para Dios y cumplen el propósito que acaban la carrera que la acaben que la acaban pero la acaban bien no con escándalos no con malos testimonios no con hermano con cosas hermano contrarias con mentiras con engaños con rejuegos así no hay que acabar la carrera la carrera se acaba bien bien como la acabó Pablo propósito lo cumplió en otras palabras Timoteo tú sigues pero también hazlo como yo lo hice por eso Pablo llegó a decírselo a sus discípulos llegó a decírselo sé mitad ahora es de mí como yo lo soy lo he sido de Cristo Timoteo haz como yo lo he hecho hazlo 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 sé un ejemplo por eso le decía Pablo sé ejemplo a la Grace sé ejemplo preséntate como ejemplo delante de los hermanos trata así a los hermanos trata a las hermanitas de esta manera a las más jóvenes con pureza con pureza trata a las más ancianas como a madres y ahí él le iba dando el consejo ahí le iba dando la palabra cumple tu labor haz la obra que Dios te encomendó haz la obra evangelista porque Dios te encomendó una obra un propósito haz esa obra Timoteo y Timoteo fue formado al lado de Pablo Dios lo formó al lado de Pablo y pudo ver un testimonio lo pudo ver en Pablo y por eso hermano vemos como como fue un relevo porque hermano fue un relevo como como Josué fue un relevo después de que Dios se llevó a Moisés Dios Josué fue ese relevo fue ese instrumento para que siguiera el propósito como lo fue lo fue Eliseo fue un relevo para Elías porque Eliseo tenía que seguir el propósito los hijos espirituales tienen que seguir el propósito y Dios va a levantar hijos espirituales vive Jehová en cuya presencia estoy en este tiempo Dios va a levantar hijos espirituales que van a ser hermano un testimonio que van que van a glorificar a Dios que lo van a glorificar que van a santificar su nombre que van a honrarlo que no van a hermano hacer con lo de Dios negocio no no como muchos han hecho con las cosas de Dios un negocio una mercadería Dios va a levantar hijos espirituales temerosos de Dios en gran manera Dios los va a levantar vive Jehová en cuya presencia estoy porque Dios tiene sus hijos del norte sur oriente occidente y los está llamando los está llamando vive Jehová porque Dios está haciendo un llamado a sus hijos a esas hijas que lo van hermano a adorar que lo van a servir que lo van a glorificar que no lo van a deshonrar no por el contrario van a honrar su nombre lo van a honrar van a ser hermano verdadero instrumento de Dios fieles fieles a Dios fieles al llamado fieles al propósito Dios los está llamando Dios los está le está hablando al norte al sur oriente occidente da acá a mis hijos y a mis hijas mis hijos que están en el norte vengan a mí mis hijas que están en el sur vengan a mí ahí Dios está llamando ahí Dios está convocando los que están en el sur vengan los que están en el sur